¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a convertir esta pantalla china en una medusa. Para eso vamos a requerir de nuestra pantalla, unas tijeras, papel crepe y un pegamento. En esta ocasión yo voy a utilizar dos colores de papel para cortar nuestras tiras. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro rollo de papel así como viene doblado. Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar espacios aproximadamente unos 3 centímetros, 5 centímetros, ya depende del tamaño que ustedes las quieran, del grueso. Vamos a aprovechar ya esto y como podrán ver no es cuestión de desdoblar. Ya tenemos nuestra tira de un buen tamaño. Una vez que hemos cortado todas nuestras tiras vamos a poner un poco de resistol blanco, pegamento blanco en este caso y vamos a tomar un pincel. Teniendo nuestra esfera lista, desde donde se coloca vamos a voltearla y en el, vamos a ver, no en la primera línea sino en la segunda línea vamos a poner un poco de resistol. Vamos a tomar nuestro pincel y vamos a poner un poco de resistol blanco, pegamento blanco. Vamos a tomar una de las tiras que cortamos, la vamos a doblar por la mitad y de esa mitad la vamos a pegar en el resistol. Yo en este caso voy intercalando los colores, ustedes pueden utilizar más colores, pueden utilizar uno solo, es dependiendo del diseño. Como pueden ver esto es bastante rápido, bien llevamos una parte y ya podemos empezar a ver los resultados. Podemos ver como ya nuestra pantalla está terminada o digamos nuestra medusa está terminada. Si ustedes prefieren darle diferente largo, solo es cuestión de que tomen las tijeras, ya cuando tenemos esto, que empiecen a cortar y o sea que corten nada más algunos para que queden de diferentes tamaños. O que corten todos más largo, dependiendo del lugar, pero miren, se ve bastante, bastante padre. Espero les haya gustado, suscríbanse a nuestro canal y sigan viendo nuestros videos.